Pues buenas tardes a todos, soy Traxium y hoy vamos a hablar de un nuevo diario de desarrollo de Imperator Rome que sigue hablándonos del parche 1.3 que viene acompañado de un DLC gratuito que se llama The Punic Wars y hoy vamos a ver las misiones, el árbol de misiones de Roma que se les ha ido la olla, en plan quizá un poco como el de España en Argelsoferon 4 de cantidad de cosas, es una barbaridad, obviamente no lo vamos a ver absolutamente todo pero sí que quiero que os vayáis de este vídeo con una idea más o menos de que vais a poder hacer jugando con Roma, que es un poco lo que nos tratan de explicar en este diario de desarrollo pero ya digo que no van a enseñar absolutamente todo y ¿por qué no enseñan todo? Pues porque algunas misiones son realmente extensas recordad que son bloques de misiones que tienen una temática, por ejemplo, conquistar la área y dentro de esos bloques de misiones tenemos un montón de mini misiones que vamos a ir completando y en cualquier momento podemos abandonarla o una vez terminemos los objetivos principales, completar la misión y recibir un montón de recompensas que varían y tienen un montón de historias. Bueno, Roma como sabéis es el actor principal, es la gran estrella de Imperator Rome es un poco la Alemania nazi de Hersfairon básicamente y pues de ese mismo modo tenía que ser un árbol de misiones muy muy potente y tienen que abarque desde el Mediterráneo, Hispania hasta Siria, ¿vale? Una cosa bastante extensa. En primer lugar, pues una de las misiones que tendremos será asegurar el poder de Roma en la península, ¿vale? Derrotar a los amnitas, derrotar a los etruscos, demostrar el poderío y la fortaleza de Roma, bueno, pues conquistando gente o bien haciendo los vasallos, pero en general estas misiones van a ir de la mano por asegurar nuestra fuerza en la península y mostrar ese poder de Roma, ese poderío romano que nos muestran aquí un poco en la misión. Pero no solo vamos a poder expandirnos mediante el uso de la guerra, sino también mediante el uso de la palabra. Dicen que una de las opciones que vamos a tener en este árbol de misión va a ser, en esta misión, en este bloque de misiones de la Italia romana, perdón, va a ser expandirnos diplomáticamente, ¿vale? Hacer vasallos, hacer estados clientelares, aproximarnos a los griegos, todo de forma diplomática, ¿vale? No simplemente vamos a tener, no únicamente quiero decir, vamos a tener la opción de hacer la guerra. De hecho aquí ya veis que nos podemos dedicar a conquistar territorio mediante la colonización, ¿vale? Dicen aquí hemos encontrado una colina en Gramentum, ¿no? Y conseguiríamos población que sería romana, mayor asimilación de la población, progresaría esa de territorio, etcétera, ¿vale? Y efectivamente pues podemos ir colonizando, ¿no? Aquí veis esta opción de expandirse mediante las colonias, colonia italiana, hegemonía romana, ciudadanía romana, así que también vamos a tener esa tercera vía de expansión por la península italiana. Una vez hayamos dominado la península, tenemos que elegir una de cuatro especializaciones para la colonia romana. Perseguir ciudades envidiables, empezar a reclutar gente, animar al comercio o animar a la conversión y a la asimilación, ¿vale? Pues un poco, según como queramos que sea de estos territorios, pues podremos elegir, lo cual mola bastante. La segunda misión que nos plantean es la primera provincia, pues un poco lo que sería la primera guerra púnica también. Básicamente hacer la guerra o hacerse con los territorios de Córcega, Cerdeña y Sicilia, como hicieron, bueno, pues los romanos en su momento. Y bueno, que ya sabéis que en el caso de Siracusa especialmente, por ejemplo, actual Sicilia, tenemos un gran problema ahí, pues que hay un tirano, que es un feudatario o es un tan muy, muy bien relacionado con los cartagineses, entonces tendremos que ver cómo lidiamos con él y cómo nos acabamos haciendo con estos territorios y, bueno, animar a la gente a venirse con nosotros. Podemos acabar colonizando Córcega, tendremos eventos de subordinar a la población, que no estará muy de acuerdo con la dominación al principio, así que en ese aspecto interesante, ¿vale? La tercera misión que podremos escoger tiene que ver con la Galia Cisalpina, que aunque se llame Galia, es el norte de Italia, básicamente. Es una región que seguía siendo la Galia, pero una Galia, como dicen, a nuestro lado de los Alpes o la Galia que estaba al norte de Italia, ¿no? Pues básicamente tendremos que hacernos con estos territorios, podemos hacerlo mediante alianzas con algunos de los locales, podemos acabar entrando a estos territorios, que además son bastante buenos a nivel de población, económicamente son interesantes, entonces nos tenemos que acabar haciendo con ellos, pues, para que nuestro país sea más grande y más poderoso, ¿vale? También podemos colonizar, como veis aquí, con algunas misiones. Entonces, la tercera misión, pues, ya sería un poco lo que sería la Segunda Guerra Púnica, ¿vale? Hay que desafiar el poderío de los cartagineses, ¿vale? Y debilitar, pues, a todos sus apoyos en la península ibérica, acabar con feudatarios que tengan por allí, e igualarlos a nivel naval, recordad que Cartago tiene mucha potencia naval, tiene muchos barcos, mucha potencia económica también, y tendremos que igualarle si queremos plantarle cara al futuro, ¿vale? Deuda de Cartago, Cartago de Lenda Est, como no podía ser de otra forma. Supongo que habrá alguna misión de conseguir bastante sal, ¿no? Porque la vamos a necesitar para estas misiones, pero bueno. Un poco en la línea de las guerras púnicas, que sigue siendo la temática de este DRC gratuito, pues tendremos que conquistar Hispania, es un árbol... O sea, esta misión es una barbaridad de grande, o sea, ya digo que no la enseñan entera, pero la cantidad de opciones que tenemos, todos los objetivos que podemos cumplir, etc., es una barbaridad. De hecho, una de las cosas que dicen, fijaros, corazón de Iberia, una de las cosas que dicen es que en esta misión, por ejemplo, una vez hayamos terminado los objetivos principales, ya podremos terminarla, no va a hacer falta completar absolutamente todas las misiones, porque va a ser una locura. Fijaros los pilares de Hércules a través del Betis. Ya sé que es Betis de Bético, pero es por hacer la broma, obviamente Betis viene también de Bético, si no me equivoco. Conquista de África, pues ya simplemente poner el punto y final a los romanos, pues con nuestras minas de sal, tendremos ya bastante sal acumulada, y será el momento de marchar en esa dirección, pues para acabar con los púnicos de una vez por todas. ¿Cómo haremos esto? Pues con misiones que nos harán reclamaciones en la África romana, haciendo amigos en las tribus númidas, en Cirenaica, ciudades fenicias, las ciudades colonias púnicas, como vemos, pues un poquito de todo, no es simplemente conquistar, 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 van a ser misiones muy, muy, muy variadas, y eso mola un montonazo. ¿Cuál es la última gran misión que tomó lugar en esta época que cubre Imperator Romer? Pues, por supuesto, conquistar la Galia, ¿vale? Ya sabéis que fue una de las grandes gestas de Julio César, y también va a estar representada en Imperator Romer, pues con esta misión de subyugar la Galia. Y, bueno, pues vamos a poder elegir por qué parte de la Galia podemos entrar, por el norte o más por el sur, un poco como los italianos en la Segunda Guerra Mundial o los nazis entrando por arriba, ¿no? No exactamente así, pero para que os hagáis una idea, ¿no? De que nos van a dar a elegir un poco cómo queremos aproximarnos a la conquista de la Galia, que hemos misiones de la supremacía a Gala, como digo, hay misiones muy, muy importantes. También tenemos la opción de subyugar Grecia, ya sabéis que por ahí está Epiro, está Macedonia, están todas esas pequeñas potencias como Esparta, como Grecia, pues igualmente, como Atenas, perdón, o como Grecia, igualmente, pues podemos ir haciendo aliados, negociar con los Ilidios, bueno, pues efectivamente, asegurar un pie de playa, o como se dice así en Ilidia, pues digamos que es un poco acercarnos a este territorio. Y finalmente creo que es la última misión que nos enseñan, creo que hay alguna más, pero un poco las importantes son estas, es básicamente expandirnos hacia Oriente, una vez hayamos dominado Grecia, pues podemos ir más allá, ir a Tracia, llegar a Asia Menor. Esto del cajón de pan creo que hace referencia un poco a todo el origen de trigo que se podía obtener de la zona, que bueno, ya sabéis que el trigo tiene gluten y el gluten hace que os salga volando el... bueno, es una referencia a South Park, ¿vale? Bueno, aliarnos con los Reyes de Anatolia, Palestina nuestra, Jonia bajo nuestro gobierno, algo así, bueno, Nidos Piratas, la amenaza póntica, vemos que hay un montonazo de opciones posibles, ¿vale? ¿Qué os quiero decir con esto? Como veis, cubre bastante todo el mapa, o históricamente lo que haría Roma por la época, lo cual mola bastante, pero diréis, y solo tenemos para hacer estas misiones, es decir, no podemos hacer un poco lo que queramos, en ese aspecto os diría que no os preocupéis, porque han dicho que la idea es que una vez hayas terminado las misiones, o si ves que hay zonas a las que quieres ir, pongamos por ejemplo, la Britania, es decir, quieres ir a hacer lo que sería el Mulo de Adriano, etc., y dices, joder, no hay una misión de esto, ¿no? Pues no os preocupéis, porque sí que va a haber misiones una vez terminemos con las misiones principales de Roma, que se van a generar de forma procedural, que dijeron, y vamos a poder ir completando otros objetivos que efectivamente nos gustaría conseguir y que no están disponibles con misiones propias para Roma, ¿vale? En ese mismo sentido, deciros que la semana que viene vamos a ver el árbol de misiones genérico, ¿vale? Ya sabéis que tanto Cartago como Roma van a tener uno propio, pero el resto de países van a tener acceso a uno genérico, que diréis, ¿es igual para todos? No es igual para todos, ¿vale? Como he dicho previamente, la idea es que las misiones se van a generar de forma procedural, va a haber un montonazo de misiones que van a ir generándose según cómo vayamos jugando, según los objetivos que nos vayamos planteando, y que siempre, al fin y al cabo, puedes elegir qué bloque de misiones escoger, ¿vale? Tú aquí desde el principio te puedes poner a desarrollar Italia, te puedes poner a conquistar las islas en la primera provincia, puedes ir a por la Galia Cisalpina, etc., 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 Entonces, deciros eso, que en general ofrece un montonazo de formas de jugar, y no os fuerza a jugar vuestra partida de una única manera, como sí que podría pasar de una manera más relativa en Heroes of the Dragon 4, aunque ya sabéis que Heroes of the Dragon 4 también nos da para elegir entre bastantes opciones, ¿no? Y esto es todo por este día de desarrollo, creo que ha sido bastante, bastante chulo, tengo ganas de ver las misiones genéricas del que viene, porque al fin y al cabo será con lo que más se acabe jugando, ¿no? No, quieras que no, probablemente todo el mundo juegue una partida con Cartago y una partida con Roma, pero al fin y al cabo, si queremos jugar con otros países, es muy interesante saber que hay misiones genéricas disponibles para ellos, ¿vale? Genéricas dentro de lo que cabe, quiero decir. Supongo que obviamente en futuros DLCs, en futuros parches, se irán metiendo más árboles de misiones, pero bueno, esto de primeras me parece que es una buena noticia, y a ver cuándo sale el 1.3, porque yo creo que ya está bastante, bastante sentenciado el juego de que ya no va a haber muchas más novedades en este parche, entiendo, ¿eh? Porque yo creo que es bastante bien están las que hay, y que bueno, en principio llega como muy tarde en diciembre, aún les ha tiempo de anunciar más cosas, así que veremos qué tal. Vamos a tener un fin de año bastante, bastante interesante. Nada más chicos, muchas gracias por llegar aquí, nos vemos en el próximo, chao, chao. ¡Gracias!